¡Suscríbete al canal! Ningún país del mundo que tenga una crisis de la dimensión que tiene Venezuela puede solo 43 asesinatos por el régimen de Maduro en las calles mientras protestaban, 43 asesinatos y todavía no tenemos justicia de esas muertes. 25 jefes de Estado representan a Iberoamérica. Ellos representan a sus pueblos porque fueron elegidos por sus mayorías. Hacemos un llamado desde este espacio para que el grito de libertad sea escuchado de manera firme y definitiva en todos los líderes de la región. Creo que es primera vez en 16 años que veo tantos micrófonos y tantas cámaras. Sé que juntos, juntos, gracias presidentes, vamos a lograr la libertad. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!